esto es relacionado a la campaña, no soy multijugador porque no lo probé ni lo tengo pero Morpher 3 estaba teniendo como cosas como un 4, no sé si ya están las reseñas arriba el del Call of Duty yo la verdad que obviamente yo sé de esas personas que me jugaré la campaña, pero a la vez no están subidas me parece creo que IGN subió a ver voy a ver por acá, creo que IGN subió lo vi por ahí dando vueltas un amigo lo había retuiteado, espero que me veas fijar acá ah si, ya está acá el capo de Mubi, Mubi lo había retuiteado está querido Mubi a ver acá pues eso es como que no habitualmente las campañas de Call of Duty son tremendas, son buenísimas y me gustaría dar obviamente mi opinión y jugarlo no lo sé si lo voy a comprar porque está como, cuánto sale 80 lucas en Steam más o menos y va a estar Saladix, igualmente me mandaría a ver si pido una clave, pero no creo porque la verdad que yo voy a jugar Warzone habitualmente suelo jugar Warzone no juego mucho de eso y nada, a ver voy a mostrarles acá la campaña de Morphe Morphe 3 comete el ¿cómo es? comete si te piques sin pos... ah el pecado dije sin y se me toscó el cerebro pensando en español comete el mayor pecado posible para un trailer de acción Tratamundos es aburrido eso es un juego de de disparos ¿cómo puede ser aburrido cuando estos están haciendo cosas súper locas a veces como en las misiones de No Russian o cosas súper que tocan temas políticos para mí se hacen un juego acá en Argentina y hablan sobre la política y están los están los de Spiderman peleándose ahí en el obelisco están todos los que se reúnen con el cosplay de Spiderman en el obelisco con los que votan a Millet y con todo ese tipo de cosas sería más épico todavía todo me parece tiene buen contenido para Capaya para Morphe 4 pero acá está la reseña oficial y está con 4 o sea me sorprende mucho porque estos juegos comúnmente las campañas son épicas y están buenísimas y tienen momentos súper recordables en sí pero dice que es aburrido o sea en sí me la bajó una banda a ver yo soy una persona que si ve un 5 5.56 dice ah es un buen juego por ahí pero al que hacía la reseña no le parecía buen juego y por ahí le pifeó o agarraron a alguien que no le gustaba o no le entretenía pero literalmente no sé cuál es el problema a ver acá voy a hacer una traducción rápida no no vi mucho hoy está traduciendo automáticamente esto de Google les aclaro se dio unos problemitas todo se siente apresurado es bastante simple cuando se trata de variedad de innovación real bueno no hay innovación o sea se siente como que claro claro es que para mí para mí lo que pasó acá con este juego es voy a dar mi opinión medio honesta es tenían planificado un juego para Trierge que habitualmente sigue siendo podría haber sido no sé si un Black Ops un Cold War o algo así de esa misma línea que está no tanto futurista pero dijeron apelaron todavía a la gente realmente le gusta lo que serían los mapas OG los mapas clásicos en sí los mapas clásicos y dijeron vamos a hacer directamente lo que en los mapas que nos faltó de Modern Warfare 2 sería Rust todos esos mapas que conocemos en sí de Modern Warfare 2 los clásicos y por ejemplo Modern Warfare 3 literalmente es eso o sea hay algunos mapas que otros también son de Modern Warfare 3 no creo dando vueltas pero no me fijé en la lista de mapas les voy a ser honestos pero eso en ese sentido la rebaja las nuevas emocionantes localizaciones son una rareza y las piezas de Verdans se reciclan con un efecto decreciente ok 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 ahí está Top 10 me dijo espera que están me echando estas noticias como que me he hecho un montón de otras noticias en sí pero quiero ver acá veredicto cométeme yo porque un thriller de acción de todo el mundo es aburrido lo que prometía ser un entregante de red de misterio termina siendo una telaraña polo orienta que encontrarás en la parte trasera de tu cortizo aferrar a juguete de jardín de 15 años con lo que alguna vez te divertiste es una pálida imitación del pasado compuesta por momentos de la historia poco horneados que chocan con intentos de introducir nuevas misiones de combate abierto diseñadas para fomentar la libertad que el jugador que en cambio caen en bruces ok claro intentaron ir por el lado del mundo abierto por lo que parece si el juego de armas sigue siendo genial los gráficos diseño de sonido son de primera nivel pero no puedo evitar sentir que estás jugando en una versión brillante y menos sutil de algo que he jugado demasiadas veces si esta es la calidad que esperabas esperamos de la campaña de Call of Duty tal vez sea lo mejor que si se tarda uno o dos años en restablecer es que sí o sea ya nos quema un poco ¿no? en sí yo la verdad que creo que en un momento lo habían anunciado de que iban a esperar un año para lanzar otro Call of Duty y iba a ser como mi a ver dije ojalá hagan las cosas bien renueven ciertos conceptos parte del gameplay cosas que nos puede llegar a atraer de vuelta pero reciclan están muy a full con reciclaje ojalá bueno a ver me gusta Call of Duty me gusta el gameplay me gusta que es muy fast paced pero la verdad que la baja bastante ahora debería volver el mapa bueno de Verdans clásico que es lo único que creo que tienen como para resucitar ¿no? un poquito del juego en sí pero están reciclando el mapa ahí acá en la campaña supuestamente medio raro todo ¿no? pero bueno eso en general en general ¡Gracias!